Buenos días, amigas y amigas de Metimex TV. Mi nombre es Miguel Azúa. Nos encontramos en las mediaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y es que ayer, alrededor de 80 bomberos se manifestaron dentro y afuera de las inmediaciones, exigiendo mayor saneamiento en las áreas de trabajo y un equipo de seguridad de primera calidad, como cubrebocas y guantes, ya que a raíz de uno de sus compañeros falleció de COVID-19. Nos encontramos en la avenida Capitán Carlos León, donde ayer fue la manifestación. En estos momentos, como pueden ver, se encuentra despejada. Por mi parte ha sido todo. Nos vemos en mayores transmisiones de Metimex TV. Mi nombre es Miguel Azúa. Hasta luego.